¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me dijo? Y luego te cuento. Por lo pronto ya podemos irnos. Usted es un inconsciente. ¿Cómo se le ocurrió venir estando tan mal? ¿En lugar de agradecerme que te acabo de salvar de la silla eléctrica que me regañas? Es que si a usted se le complica esa vida... Por eso me llevo a la tristeza. No te preocupes. Ya estás libre de toda culpa. ¿Y a dónde va? ¡Au! ¡Au! ¡A mi casa! Bueno, ¿y cómo piensa irse en esas condiciones? Pues... ¿Se quiere? Pues yo lo llevo de regreso a casa del padre Ventura. En ese caso no. Mejor llévame a la hacienda. ¿Felipe ya la utilizó? Sí, sí, sí. La prueba es que me prestó hasta los pans. Porque la ropa está toda llena de sangre. Por favor, me gustaría ir a mi casa porque mi padre está muy enfermo y estoy preocupado por él. Sí. Sí, sí, está bien. Vamos. Mi camioneta está afuera. Gracias. ¡Au! De ahí me duele. De veras tengo la herida. A ver. A ver. ¿Ahí? Ahí está mejor. Ajá. Y ya está. ¡Sí!